Cuando no estás Se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás O me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad Me aconseja amar Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Cuando no estás Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Esperando que vuelvas Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo Voy a salir a caminar Solito, sentarme en un parque A fumar un porrito Y mirar a las palomas Comer el pan que la gente les tira Y reprimir el instinto asesino Delante del mimo del clown Hoy estoy down violento, down radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta A lo mejor resulta mejor así Que el tiempo es muy poco Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Yo soy un loco que se dio cuenta Gracias a los palmeras Gracias Salmón Oye amigo No debes sufrir, no debes llorar No debes llorar No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás, ya verás Ya verás que un día Dinamita pero te arrepentirás Pero te arrepentirás Oye amigo Oye amigo, ya verás que un día Oye amigo Oye amigo No debes sufrir, no debes llorar Oye amigo, ya verás que un día Oye amigo, ya verás que un día No debes sufrir, no debes sufrir, no debes sufrir Ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás Porque asesina, ya no te enamores Deja que te llores, hasta que tu corazón devore Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado No vale la pena hablar de aquellos años pasados Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones Y dos años después ya tomabas todas las decisiones Y cuando te conocí te reconocí por tus botas Y mientras tomabas tequila dejamos atrás dos almas rondas Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar Ibas a seguir siendo igual Ibas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan honda mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero Y en el fondo es tan honda mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero Y cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar Ibas a seguir siendo igual Ibas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan honda mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero Y en el fondo es tan honda mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de camisa Sin perder la sonrisa Cuando no estás O me encuentro en otro lugar del mundo Cuando no estás Me equivoco cada medio segundo Cuando no estás La soledad me aconseja mal Cuando no estás No se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Cuando no estás Estoy esperando Que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás Como me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás La soledad me aconseja amar Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Cuando no estás Solo espero verte llegar Solo espero verte llegar Por esa puerta Lo que ocurre cuando vuelvo Es que te quiero más Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo 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 Voy a salir A caminar solito Sentarme en un parque A fumar un porrito Y mirar a las palomas Comer El pan que la gente les tira Y reprimir Y reprimir el instinto asesino Delante del mimo del clown Hoy estoy down violento Down radical Pero tengo aprendido El papel principal Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Que el tiempo es muy poco Que el tiempo es muy poco ¡Suscríbete al canal! 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 Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore Asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás Cacho, Andrés, te saludan con el corazón, dos palmeras Peces de mar y de río De Santa Fe Un abrazo a todo el litoral argentino Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena, no vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore Asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás Música Porque asesina, ya no te enamores, deja que te llores, hasta que tu corazón devore Música Cuando te conocí, ya no salías con el primero que te había abandonado No vale la pena hablar de aquellos años pasados Cuando te conocí, ya no salías con aquel chico casado Música Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado Cuando te conocí, salías con un amigo de los pocos que tenía Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía Música Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones Y dos años después, ya tomabas todas las decisiones Y cuando te conocí, te reconocí por tus botas Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás dos almas rondas Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar Y vas a seguir siendo igual Y vas a seguir siendo igual Y vas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero Sin haber sufrido primero Y en el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero Sin haber sufrido primero Y cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar Y vas a seguir siendo igual Y vas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de sombrero Sin haber sufrido primero En el fondo es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? De corazón como de camisa Sin perder la sonrisa ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? Bueno, bien, en el fondo es tan hondo Lo transgúrido o presente Coincidado Lo transgúrido Lo transgúrido Esto depende de Jonathan En el fondo es tan hondo Nosotros prof elementos Eso tendrías con la institución De ahí 1500 Si Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.